No me dejas que te toque, me pides que me aguante, que me amarre las manos, que no vas a dejar Te das un beso frío, no dejas de cuidarte, crees que en cualquier momento yo pueda agandallarte, pero eso no es verdad Es cierto que te deseo, que quiero acariciarte, parece que solo piensas, trato de aprovechar, pero créeme que estás mal Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris, machichurris, chichurris como te los doy yo Jugando con los labios, pero con mucho amor, te miro las piernas, tú te pones nerviosa, parece que a veces te olvidas de que eres mi novia Tu mamá es la que dice que los hombres son malos, que prometen regalos y lo que dan son tal, pero yo no soy hija Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris, machichurris, chichurris como te los doy yo Jugando con los labios, pero con mucho amor Si me pongo cariñoso cuando estamos a solas, aquí solo te falta sacarme la pistola Yo te digo tranquilo, que hay aprovechados, que nos dan mala fama y tal vez te han lastimado, pero yo no soy así Sé que estás preocupada por lo de tu vecina, la besito, la cigüeña, si nunca si una niña, pero eso no va a pasar Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris, machichurris, chichurris como te los doy yo Jugando con los labios, pero con mucho amor, no me conformo con un beso común y corriente Como el que se da la gente en la plaza de enfrente Lo que es ser diferente tiene que ser ardiente, suavemente, tiernamente, locamente Cierra los ojos y que no te importe quien vaya a mirar No me dejas que te toque, no olvides que me aguante, que me agarre las manos, que no vas a dejar Me das un beso frío, no dejas de cuidar, te crees que en cualquier momento yo puedo agandallar, pero eso no es verdad Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris, machichurris, chichurris como te los doy yo Jugando con los labios, pero con mucho amor Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris, machichurris, chichurris, como te los doy yo Jugando con los labios, pero con mucho amor Un besito cachichurris, churris, un besito machichurris, churris Un besito cachichurris, machichurris, churris